Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación con jubilos sin paz. Muy buenas, soy David Corbacho de la Casa del Jamón y nada, felicitaros esta fiesta con la alegría de que todos los años sabemos que el jamón es uno de los platos principales dentro de la mesa en nuestros días tan señalados de Navidad. Si pasáis por nuestras tiendas, pues este año tenemos todos los lotes preparados, tenemos un gran surtido en productos. Esperemos que este año que entra entre con otro buen pie, sin máscara y que estemos dentro de cada vez en una normalidad que ya tenemos muy presente. Así que, felices fiestas y feliz año nuevo. Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad.